¡Aaah! Abro la puerta a la hora que decidas Puedes marcharte y en ti ya no hay amor No te molestes si acaso te pidiera De despedida un último favor Que me devuelvas las cosas que te llevas Para borrarme un poquito este dolor Devuélveme los besos que te daban Las noches tan hermosas del ayer No me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Ya los rosales que sembraste se secaron Pues presintieron que ibas a partir Los pajarillos que venían se alejaron Solo tristeza que estás dejando en mí Devuélveme los besos que te daban Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Devuélveme los besos que te daban Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Que me recuerden que algún día me enamoré Gracias.